Música Hola, soy Miguel Manchego, soy un ciudadano de los procesos de freelancer, freelancer es uno que trabaja con cuenta propia, no le trajo a mi internet a lo que es de trabajo. El tema que voy a plantear ahora es escribir un portal para viajeros. ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país, el problema que vemos es que no se publica mucho ruta, no sabe mucho del proyecto de lugares, no sabe casi nada del tema. Bien, pero vamos con PromPeru. PromPeru, ¿todan quién PromPeru? PromPeru es la institución estatal que se encarga de promocionar lo que es el link. No da información, no da rutas. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles qué cosas de PromPeru son lugares. Este es el portal de PromPeru. Por ejemplo, ahora que está el nombre que pone, es la campaña actual que tiene PromPeru. Es interesante, ¿no? Nos muestra sus turísticas. Nos da opciones. Acá hay una opción de la junta que plantea. ¿Cuál es el problema? Esa información se queda. Ustedes venen esta promoción y ya se venció. No, esta promoción la he ubicado en día, en internet, pero ya se ha vencido hace unos días. Entonces ya no tiene validez. Si yo quisiera viajar a ver esos tours, ya no puede haber estos tours. Porque son temas con agencias. ¿Qué emprendido yo? Que sea que nos diga que sea una opción, podemos usarlo a qué momento. Yo puedo un fin de semana y pueda verlo. En medio, por favor. Ante yo. Viajar fin de semana largo. Por eso ya es genial. ¿Quiénes han viajado fin de semana largo? ¿Dónde han viajado fin de semana largo? ¿Sí? Es genial dejar fin de semana largo, pero hay un problema. Un plan de semana fuerte. ¿Todo puesto el hoy? ¿Cierto? ¿Todo es más caro? El pasaje es más caro. Hay un plan de semana largo. Es terrible viajar fin de semana largo. Es complicado. Pero se puede. Se puede viajar. Es una alternativa interesante. ¿Pero sabe que en muchos lugares se iría viajando fin de semana cualquiera? ¿Por qué esperar tres días, cuatro días fin de semana largo? Podemos ir a Puno, por ejemplo, viajar a días en la noche. Llegar en sábado, estamos en Apuno, a día en la Odinicata. perfectamente un domingo de noche a la derecha que está en Maripa a las 10 y 11 de la noche y que el lunes están listos para sus actividades normales. Puede ser cualquier día. Pero ¿por qué no lo hacen? Hablar en el esquema económico, puede ser porque no lo conocen. De uno a uno, ¿de dónde visito? ¿Qué niego? ¿Qué puedo ver? ¿Cuánto cuesta? ¿Es caro uno? No se sabe. Pero no, una barata es muy económico. Lo pueden hacer con 250 soles. Con 200 soles. Hasta con 150 ¿Cuántas soles pueden hacer un viaje a uno de dos días? Y visitar perfectamente como cualquier turista, es tan claro. Pero no se conoce mucho el tema, ¿no? Y es lo que planteo luego. No hay información sobre las rutas turísticas. Por ejemplo, digamos, hay una agencia acá a un tour a uno. Bien, hay muchas agencias para hacer armas. No sé si las han visto claras. Hay un tour a uno, hay un tour a cuatro. En Arequipa, por ejemplo, parece que en Arequipa son dos zonas. Arequipa, la Campina, después la conocemos, y lo que es el Colca. Solo se conoce que eso. Tienen dos tours nada más disponibles. Pero aquí, ¿cuáles son mis cosas? ¿Alguno es el Misty? ¿Alguno no ha escalado el Misty? Ninguno, ¿no? Pero sepan que hay tours, incluso para ir al Misty, que podrían estar bien, que lo llevan en una camioneta cuatro por cuatro, lo que llevan una semana después de el Misty, ¿no? Tiene sitio de acampamiento, hay vías y puede ir al Misty. ¿Alguno es con la taja de Colca? ¿No le gusta después de la aventura, por ejemplo? Se puede hacer, se puede acampar. ¿Alguno le gustaría acampar, por ejemplo? El ecoturismo. No sé, ¿alguno le gustaría el ecoturismo? El tema del campamento. Es interesante. Es caro. No es caro, es barato, es económico. Si usted quiere hacer con un canotaje, puede que ellos simplemente se van a tomar un carro en el Mediterráneo Terrestre, llegan a lo que es la zona de Valle de Majes, llegan allí y hay hospedales que dan este servicio de canotaje, de campamento. Y un campamento allí cuesta 20 soles. ¿Quieren leña? Cuesta 20 soles. ¿Quieren comida? Es carata, cuesta 10, 15 soles de que mide, venía acá o cuesta más económicas. Entonces, no es caras de campamento y pueden hacerlo cualquier fin de semana. ¿Por qué no lo hacen? Porque seguramente no conoce que existe este tema. No se promociona, no se sabe. Ahora, ¿qué puede ser le pudo a una agencia? Le pudo a una agencia que pide un grupo. Le dice 20 personas. Yo a 20 personas y te le vamos a ayudar a 10. Pero un poco problemático, 20 personas. Después las consigo 5 personas, me pude a 1 a 4, pero ya no puedo hacer el grupo. Entonces, no se puede. No son alternativos a la agencia, para estos tipos de lugares poco publicitados. O incluso aún no son tan poco publicitados como Patahuasi, por ejemplo. ¿Tenían de Patahuasi? ¿Por qué no se van pidiendo Patahuasi? Si es tan más bonito, le podría decir que es más bonito que teniendo en Colca. Tienen que pagar la entrada. Porque si vas a Colca, hay que pagar un buco. Tienen que pagar... Me parece ahora que no ha subido a 20 soles. Entonces, extranjero 60 soles. Pero Patahuasi no te paga nada. Y hay unas cataratas, y cortes armales. No se publicitó tampoco. Decía que por favor. Bien, así. Bien, les voy a contar una historia, una cosa que me pasó a mí. Estaba en Facebook, casi todos tenemos Facebook, y me encontré una foto. Esta es una foto de las calaveras. Esto es en Lampa. Bien, yo no sabía que en este lugar no sabía cómo llegar y me encontré una foto de cosas interesantes. Unas catacumbas. Nunca he dicho unas catacumbas, ni lo que se tenían en el Perú, por ahí lado. ¿Cómo es? No hay algo que se llamaba Lampa. Lampa, y Lampa es un sitio que se llama la Ciudad Rosana. El siguiente botón. Esta es la municipal de Lampa, este es su portal. Hay un pequeño programa de su portal. Ningún link funciona. Está muerto, no funciona, ningún link funciona. Es el que hay. ¿Cómo promocionamos el turismo si no funciona el perfil? Me parece que la promoción de las zonas turísticas debe estar en manos de municipios, ¿no? Pero su portal no funciona la mentalmente. Entonces, ¿cómo es Lampa? Me seguí preguntando eso y si puedo buscar la información de Lampa. El siguiente botón. Y me dejé una página interesante. Esta se llama una ruta hacia el Perú, ¿no? ¿Cómo llegar al Perú? Y me dieron un mapa. Genial, que hace que Lampa queda cerca de Culiacán. Pero hay un pequeño problema, algo que no había previsto en esto. ¿Y qué más lejos queda eso? ¿Y hay un carro para llegar? ¿Cómo llego? Nuevamente, no hay esa información. No me dicen, no me enteré que había cómics. Hay unos colectivos que me irían a Lampa y Lampa quedaba sobre la Culiacán. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Tiene varias cosas. Primero, por ejemplo, es el único lugar en el mundo, ojo en el mundo, que tiene una recta de la vida criminal. ¿Se imaginan? No es una... Es único. No solo una, tiene dos rectas. Pero no existe información que dice de cómo llegar. Algunos me ponen la distancia. Acá, por ejemplo, me dice a cuánto kilómetros estamos. Eso es importante, pero no es lo mismo ir 10 kilómetros de una recta que 10 kilómetros de un camino de trocha mal asfaltado. No, no es lo mismo que lo que quieran. Entonces, no tenés información tampoco. El siguiente, por favor. No, esas son las serie de preguntas que nos hacemos cuando queremos visitar algún lugar, queremos hacer algo de un libro interno. ¿Por qué hacer un libro interno? ¿Por qué no hablás de un libro interno? Fácil. Algún interno más chupicho ya está saturado. Ya no entra nadie con chupicho. La demanda es tan elevada que ya no. Y lo siguen promocionando. Hay 40 tres lugares para visitar que somos más seres que no hay nadie que nos lleve. Y promocionarlo podemos cuidarnos de nuestro patrimonio. Y porque somos peruanos. Si somos peruanos deberíamos conocer nuestro Perú. No es lógico. ¿Cómo vamos en Perú si no lo conocemos? Yo creo que la forma esta es este, pues, conocemos y para eso la idea era crear este portal informativo. Quienes decir lo mejor. Bien, este es un portal que existe que se llama viajeros.com Este es un portal que yo te presentes en el tema de lo que es un restaurante, lo que es un hospedaje, hoteles. Pero tiene una sección dedicada a lo que son relatos de viajeros que es la que podemos ver en la parte de arriba. Lo importante es que me muestra esto que yo decía, ¿no? La ruta, la ruta, tener una idea de la frente del precio. Eso es lo importante de este portal. Si yo pueda saber cómo llegar al sitio que no, 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 no. ¿Cómo alimentamos el portal? ¿Cómo podríamos hacer que funcione? El problema es que lo que vemos es que somos un poco tívidos. Nos da miedo participar, en serio, ¿verdad? Parálico. Las veces nos ayudan bastante, porque nadie nos mira, ¿no? Por Facebook puedo conversar y ya. Pero en vivo no, son unas muchas tínicas. En un portal me parece que tienes actividad. Podríamos clasar por Facebook pero no por Twitter y podría dejar que la gente pese su viaje. Yo viajé, por tal lugar, disfruté, 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 disfruté. Porque para allá no tiene la misma lampa. Es lo que hice. Le pregunté a alguien que ya había ido. Y esta persona, que solo está pasando, puede decir cómo llenar, cuánto costaba, la ruta, todo ese tránsito, ¿no? Qué genial sería que todo el mundo pudiera saber cómo llenar. Todo el mundo pudiera tener la ruta. Y esa es la importancia importante. Que yo pueda comentar lo que yo hago. La siguiente, por favor. Este es por ejemplo un dato de viaje. No, esta persona, en este caso es un extranjero, le relata su viaje desde Bolivia, llega a Musco, ¿no? Llega a Machu Picchu, y nos relata un poco de qué es el trayecto, ¿no? Y el tiempo que demoró de llegar a su base. Ahora, existe para la oficia internacional. Pero es una visión de, de repente, turistas extranjeros, ¿no? Sería importante, no importa, que sea local. De repente, no un inicio de lo que es la región sur. Lo que es Arequipa, Puno, Cusco, que tienen muchos tratamientos para visitar. Y podría la gente informarse ahí un poco para llegar a zonas que no están tan lejos, como Yuta, por ejemplo, Sogay, lugares así que no están tan lejanos y podría la gente fácilmente llegar a tratar de ir, ¿no? Sería muy importante esto. Ahora, la siguiente aplicación, por favor. El problema con todo proyecto es que luego no saben cuánto cuesta. Realmente hay proyectos muy, muy buenos, pero ¿cuánto cuesta? ¿Es imposible hacerlo? ¿Puestan millones de dólares? ¿O no? ¿Cuánto cuesta bien? Entonces, esta parte, que es la última parte, por cierto, era relativizar un poco la propuesta. No, hacerla real. Que realmente tenga un precio que sabemos si es posible y fácil de realizar. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un dominio? O sea, el nombre. ¿Cómo se lo llamen? Página. Y bueno, es caro. Vuelve a 11 dólares al año. ¿Cuánto cuesta el hosting? O sea, ¿dónde va al máximo a la página? Y bueno, pues hay muchas alternativas. Hay desde 14 dólares, 15 dólares. Yo planteé esta. Pues quede solo 8 dólares al mes. Que me parece que para empezar un portal es suficiente. Hay quienes cobran 14 dólares al año, por ejemplo. Muchos dólares al mes. Hay otras de 100 dólares al mes. Que es una opción para empezar muy buena. Tenemos hosting, tenemos dominio. Pero ¿y cuánto cuesta el portal? Claro, programar es caro. Programar cuesta. No cae desde cero la programación. Pero programar desde cero cuesta muy caro. Ahí planteo entre 1000 y 1000 dólares. Es un poco caro. Entonces, pero existe lo que es el CMS, ¿no? Las alternativas de código abierto. No sé si hay muchos de este tipo de sistemas. Son códigos que están programados en parte. Entonces, yo simplemente uso ecosistemas. Están abiertos, son libres para la gente. Los modifico. Y puedo adaptarlos a mi necesidad. Puedo hacer un blog. Puedo hacer un portal que yo estoy planteando. Sin problemas. Y entonces, el costo de solicitidad. Trata ya en el cliente. Pero, ya veo en 500, la solicitidad depende de solo 500 dólares. No. Ya es más sencillo. Ya no es posible realizarlo. Ya puedes propiciar. ¿Cómo financiarlo? Es la siguiente pregunta. ¿Ese cuánto cuesta? Ya sé que requiero. ¿Cómo lo financie? ¿Cómo lo reviste? Bueno, acá se requiere el apoyo de la gente, ¿no? ¿Quién es un pedido, por ejemplo? Depende de un enseñador. Alguien que me diga su interfaz, por ejemplo. Listo. Listo. Ya está ahí que puede. Alguien que pueda escribir un artículo. ¿Por qué no? ¿Quién es un artículo? Yo fui a tal lugar, y si tal lugar me costó tanto, es complicado. Yo creo que cualquiera podría escribir. Se corrige y se puede hacer. Entonces, se requiere este tipo de persona. Y no se requiere una persona especial. No. Simplemente hay, con las ganas, con las ganas simplemente de querer narrar su vida. ¿Qué más necesita? A un programador. Claro. Se requiere que sepa que es algo de web. ¿No? Ese siguiente punto. Bien. Existen situtos, institucionalidades, pero hay gente que puede, puede colaborar en hacer este tema, ¿no? Que puede hacer Wordpress, puede hacer Bloomberg, y programas que sirven para hacer este tipo de cosas. No es complicado. ¿Qué más requiero? Fotos. Fotógrafos. Pero un fotógrafo es sintetizado, ¿no? No un fotógrafo de esos que me ponen un ciudadano un metro en la foto. No un Juan Pérez, ya la foto no se ve, ya no se ve la foto. 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 Entonces, estamos en gente que simplemente, simplemente, o lógicamente, pueda dar una foto y decir, bien, aquí está la foto. Acá fue lo que visite, es lo que vi. Entonces, con este tipo de gente que pueda colaborar, ya podría ver si es el portal, ¿no? Se sabe el costo, el financiamiento, se puede conseguir anunciadores, de repente agencias. Bueno, ¿por qué colaboraría? ¿Por qué alguien colaboraría en este portal? Es lo siguiente, ¿no? La verdad, decir que todos somos brujeros no es cierto. Nosotros somos tan voluntarios interesados. Eso es cierto. Algo tenemos que ganar. Bueno, pues, si tienes un hotel, y este hotel lo visitan solo, 10 personas, 20 personas a la semana, ¿qué tal si lo visitaran 50 personas? ¿Cómo lo publicitas? Pues, escriba en el portal. Entonces, ¿cómo llegar a tu hotel en el portal? Y podrías llegar a esta zona, ¿no? Entonces, yo creo que, ofreciéndole a las personas, ofreciéndole a los hospedajes, ofreciéndole a agencias, a guías, a otros lugares, que escriban, y al cambio, visitarlos un poco, creo que podría llegar a este portal. No creo que es un proyecto totalmente factible. Sabemos el costo, según lo que se adquiere, y que puede en algún momento llegar a realizarse. Eso es todo. Gracias.